¡Vamos! En las sabanas del diluvio, donde están las cosas buenas Los ojos de mi morena se parecen los cucuyos En las sabanas del diluvio, donde están las cosas buenas Los ojos de mi morena se parecen los cucuyos Mi morena parece un rubí, por eso la quiero pa' mí Mi morena parece un diamante, por eso la quiero bastante Mi morena parece un tesoro, por eso la quiero ir a moro ¡Vamos! 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 Si la sabana se hablara, te podría decir mejor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!